¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más de Administrándonos con el IAPEN, el espacio del Instituto de Administración Pública del Estado de México. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, y les invitamos para que participen a través de sus llamadas telefónicas, de sus correos, de sus whatsapps. Recuerden que el Instituto de Administración Pública del Estado de México tiene una página web a su entera disposición. Es http.diapen.edomex.gov.mx o bien el 213-4673 extensión 112 para recibir sus llamadas, sus comentarios y sugerencias. Y en redes sociales pueden participar a través de Facebook y Twitter, arroba en IAPEN. Pues les saludamos con muchísimo gusto Evelyn Clavel y Raúl Cruz en este espacio, y hoy vamos a tener pues a un invitado muy especial, así que les invitamos a que se queden con nosotros, vamos a tratar un tema que estamos seguros va a ser de su completo interés, modernización de la Administración Pública Municipal. Y para ello le damos la bienvenida al licenciado Jorge Fuentes Cepeda. Muchísimas gracias licenciado por estar con nosotros, bienvenido. Gracias Raúl. Pues un tema, sin lugar a dudas, importante, de mucha trascendencia y que en estos días, pues nos mueve también a la reflexión, sobre todo pensando en que, pues en México, en Veracruz, se da la primera fundación de un municipio. Últimamente hemos escuchado comentarios que de manera arbitraria, que, bueno, es la historia, ¿no? Y esta es nuestra historia y no la podemos borrar. En ese sentido, más de 500 años ya del municipio, en México, ¿y cómo se encuentra? Pues mira, la verdad es que tiene retos frente a sí muy importantes. Efectivamente, este año quizás debemos de haberle dado mayor realce a la celebración de un acto por sí que marcó la vida no solamente de México, sino también del continente. Así es. Y cabe destacar que la fundación del primer municipio en la Villa Rica de la Veracruz, en la condición que se haya dado, finalmente es un hecho histórico que vino a establecer una institución que al paso es muy importante en todo el continente americano, yo lo diría incluso en el mundo. Claro, y que ha tenido un desarrollo muy interesante porque al final el municipio es una institución que se establece en Europa, pero que con el devenir del tiempo, cuando llega a México, retoma características muy propias de los nuevos mexicanos, ¿no? Sin duda alguna, y además te quiero decir que es la única institución gubernamental que no ha dejado de existir al paso de todos los tiempos. Es decir, existió en la época virreinal, existió después en los momentos donde se realizó nuestra independencia, aún teniendo un gobierno eminentemente centralista, la figura del municipio permaneció y fue importante para dar paso posterior ya a una etapa donde nuestro país se convierte en un orden federalista y esta se convierte en la base de nuestro sistema gubernamental. Sin embargo, a pesar de esa importancia y de esa trascendencia, es apenas hasta el sexenio de Carlos Alinas de Gortari donde al municipio se le reconoce como el orden de gobierno que se encuentra al primer nivel del ciudadano. Así es, efectivamente. ¿Y qué importancia tiene la administración municipal, el municipio? Si retomamos un poquito la historia en este sentido, cuando mencionaba usted el centralismo de nuestro país, este descuido que se dio sobre todo en la zona norte de México, a final de cuentas, por esta desatención de lo que pudiera ser un municipio o los municipios establecidos en la parte de California, de todas estas zonas, fue la pérdida, una razón más para establecer que es muy importante el saber administrar un municipio y el tener esta actualización de las administraciones, ¿no? Es por ello que, sin duda alguna, el IAPEM trabaja en la construcción, junto con los municipios, de competencias para poder asegurarle a los ciudadanos los servicios que merecen, pero también para poder construir juntos un país fuerte, un estado fuerte. Sin duda alguna, si contamos con administraciones municipales profesionales al servicio de la gente, vamos a poder lograr impactar en el estándar de vida de los ciudadanos. Claro. Muchas veces consideramos que los municipios están establecidos a través de los años y que ya no se modifican. En el caso del Estado de México, pues ha habido, en los últimos años, digamos, 20 años, ha habido modificaciones importantes, creación de nuevos municipios, división de algunos para mayor facilidad de la gobernanza, etc. Pero, ¿por qué plantea el IAPEM un área específica para el tema de modernización de la administración municipal? Porque, sin duda alguna, el primer nivel de gobierno, que son los municipios, son los ayuntamientos, requieren fortalecer las competencias con las que trabajan y con las que operan al servicio de la gente. Una de ellas, esencialmente, es la capacidad de poder brindar una administración adecuada de su propio territorio, una administración adecuada de los servicios que le tiene que brindar a la ciudadanía y, sobre todo, la posibilidad de ir construyendo una administración que, independientemente de quién la encabece, pueda tener la capacidad de resolver los problemas de la gente. Sí, muchas veces, como ciudadanos, incluso desconocemos las obligaciones que tienen los municipios, nuestras autoridades municipales, ¿no? No sabemos a quién tenemos que responderle para el pago del agua, a quién tenemos que pedirle ayuda para el alumbrado público, etc. A veces, como que hay un desconocimiento, en este sentido, por parte de la sociedad y, en ese sentido, pues, hay retos muy importantes. ¿Cuáles serían los retos más importantes, digamos, de las administraciones municipales mexiquenses? Ante el tiempo tan corto y limitado que tienen las administraciones municipales, su principal reto es expresar a los ciudadanos los avances en los que están trabajando, los avances que están consiguiendo. Es por ello que requieren tener un impacto inmediato al inicio de sus administraciones. Si lo tenemos claro, las administraciones municipales duran tres años con la posibilidad a una reelección que ya se ha dado y que tenemos casos que vamos a poder analizar en el corto plazo de cómo ha impactado este ejercicio que se dio en nuestro país de autorizar la reelección de las autoridades municipales. Incluso hubo ahí la intención de ampliar el tiempo a cuatro años, ¿no? Era la alternativa. Es decir, los municipios podrían haber tenido cuatro años para poder hacer más extensas sus administraciones o, como optó la legislatura del Estado de México, a autorizar los procesos de reelección. Pero, sin duda alguna, el tema central de los municipios debe ser dar un resultado inmediato. Es decir, hoy en día estamos por entrar a unos días más en los informes que van a brindar los primeros presidentes municipales que entraron en funciones el primero de enero del año pasado y, sin duda alguna, vamos a poder generar una condición de análisis como ciudadanos de lo que se ha podido avanzar y de lo que se ha podido trabajar con las administraciones. Y al IAPEM lo que nos corresponde es ayudar a los municipios, ayudar a estas administraciones a que tengan las competencias, a que tengan las capacidades institucionales necesarias para responder. Esencialmente, insisto, al reto de otorgar resultados. Decíamos que el municipio se instituye hace 500 años cuando llega a Juan Cortés y ha tenido varios cambios. En 1917 se establece el 115 que regula los municipios. Pues ya han pasado 102 años, ¿no? ¿En ese sentido es vigente? ¿Se necesita revisar? ¿Se necesita analizar cambios? Yo creo que, sin duda alguna, hoy en día necesitamos hacer una revisión profunda del artículo 115 constitucional. Nuestra constitución, en su espíritu, establecía que debemos tener un Estado federal eminentemente rector de las actividades. A los gobiernos estatales deben ser los grandes promotores regionales del desarrollo. Y a los municipios les corresponde mantener, y el orden, mantener el servicio a la gente de lo básico, cómo es el agua potable, cómo son los mercados, cómo son los rastros. Pero hoy en día pareciera que está limitado el 115. Necesita avanzar en otros temas. Necesita avanzar porque hay municipios, tanto con un territorio muy grande, como poblacionalmente muy grandes. Y por eso el 115 pareciera que hoy en día se vuelve más una camisa de fuerza que un verdadero elemento articulador de las acciones para poder construir un mejor escenario a los ciudadanos. Claro, han cambiado mucho los escenarios de hace 102 años, ¿no? Incluso de hace algunos años hay temas tan importantes como las cuestiones ecológicas, las cuestiones administrativas, que a lo mejor requieren de una reflexión mayor, de un análisis mayor, y que justamente derivaría a lo mejor en alguna modificación, alguna revisión a este artículo, ¿no? Sin duda alguna. Especialmente en el tema de las áreas metropolitanas. Es una de las competencias que consideramos que debe de trabajarse con los municipios, en razón de que donde vive la mayoría de la gente se ha consolidado en áreas donde existe una continuidad geográfica, donde existe una continuidad humana, y al ciudadano no le importa mucho si es un municipio u otro. Lo que le importa es que haya una solución adecuada. Y en eso, por supuesto, que con el concurso de los gobiernos estatales deben de entrar los municipios a atender de manera directa los problemas de vialidad, los problemas de los servicios básicos, y esencialmente la forma de que los ciudadanos vivan de una mejor manera. Claro. Y bueno, en el Estado de México y en el país somos tan diversos, ¿no? No es lo mismo el sur que el norte, no es lo mismo el este que el oeste, y hay municipios que tienen una vocación industrial, otros que la tienen turística, hay otros más que la tienen en el aspecto agroindustrial o agrícola exclusivamente. En fin, en ese sentido, el IAPEN, ¿cómo realiza estos estudios? Porque, bueno, hablamos de que actualmente los retos que tienen los municipios es su modernización, ¿no? Pero no puede ser a través de un curso único, ¿no? Debido a las variantes que hay en cada territorio, ¿no? Si tuve alguna, el IAPEN tiene una serie de distancias alternativas que ha venido trabajando al paso del tiempo. Uno de los productos muy consolidados que tiene, por ejemplo, es el Manual General de Organización de la Administración Pública Municipal. Es un documento consultado por muchas personas y que ha servido como guía y base para poder realizar una cantidad importante de operaciones en los municipios. Pero hoy en día también realizamos un ejercicio de acercamiento con los municipios para hacer trajes a la medida, para hacer un ejercicio que nos permita apoyarles tanto con experiencias que se han dado en otros lugares y poder acercárselas para que las conozcan y las puedan replicar con las condiciones naturales de su entorno, o incluso en el tema de capacitación, avanzar en otros temas que no necesariamente tienen que ver con la generalidad de la administración pública, sino de una manera muy específica. Estamos trabajando ya el de poder tener especialistas en la administración, por ejemplo, de redes potables, especialistas en la administración de sistemas de recolección de basura, especialistas en los esquemas de organización y administración del comercio. Porque sin duda alguna, todos estos entornos ya no podemos dejarlos, como tú dices, de una manera general, sino que tenemos que aterrizar en una solución real que le podamos aportar a los municipios. Y especialmente el IAPEM trabaja en poder, junto con un grupo de expertos, de especialistas, porque tenemos una gran cantidad en todos quienes están participando como asociados dentro del IAPEM, como asesores que pueden convertirse incluso en quienes dirijan o en quienes asesoren de una manera directa estos estudios, estos trabajos, en apoyo a los municipios, por supuesto. Claro, claro. Y más pensando en que, bueno, hay municipios que son únicos, que tienen su territorio y tienen su problemática, pero hay zonas conurbadas, por ejemplo, el Valle de Toluca, ¿no? Donde hay seis, siete municipios y donde los retos son mayúsculos, pero además también hay que sumar las voluntades de cada uno, ¿no? Bueno, sin duda alguna. Yo creo que hoy en día, ante el escenario político que nos encontramos, lo que debemos de propiciar es ese factor de buena voluntad entre todos los ciudadanos para poder orientar que con los elementos necesarios y desde una base técnica, no una base empírica, logramos construir soluciones que convenzan tanto a las autoridades municipales como a los ciudadanos. Y en eso, precisamente, el IAPEM apoya. El IAPEM es una institución que trabaja sin ninguna orientación de carácter partidista, que trabaja para los ciudadanos y como institución tiene ya más de 30 años apoyando a las administraciones municipales y en esta etapa pretenderemos trabajar en temas muy especiales, muy específicos, que nos permitan acercar soluciones a los ayuntamientos. ¿Cómo ha sido la respuesta por parte de las autoridades municipales al IAPEM? Te comento que, al momento, siempre hemos recibido una extraordinaria atención. Existe la voluntad. Muchos de los ayuntamientos se encontraron precisamente en esta etapa, en esa curva, que poco a poco debemos ir haciendo que sea más corta, que es la curva del aprendizaje. Por eso es de que pugnamos, porque existan soluciones que ya sean probadas y que vengan a aterrizarse de una manera tropicalizada en los municipios, pero ya con la experiencia y ya con el cómo hacerlo y cómo desarrollarlo de distintas formas en otros lugares del propio país o incluso del extranjero. Claro. Y, bueno, pues es importante el llamado que hace el IAPEM constantemente a las autoridades municipales para que acudan a la capacitación. Por ejemplo, yo, presidente municipal o secretario o un servidor público de determinado municipio puede llegar al IAPEM y decir, oye, yo tengo esta problemática en el municipio, ¿pueden asesorarme? Por supuesto. Eso es precisamente lo que estamos en manera constante. Precisamente a través de nuestra escuela de gobierno también estamos en constante comunicación con ellos y de manera directa pueden acercarse a cualquiera de las instancias del IAPEM o directamente a la Dirección de Modernización Municipal para poder asesorarles cómo podemos ayudarles y cómo podemos acercar soluciones que les permitan atender a los ciudadanos y sobre todo, insisto, dar resultados de manera oportuna y de manera eficiente. Sí, por ahí habrá a lo mejor a quienes digan, bueno, es que el IAPEM a lo mejor me va a inclinar hacia cierta ideología, hacia cierto pensamiento, hasta cierto color, etcétera, etcétera, ¿no? De estos mitos que se forman de pronto. Pero el IAPEM es exclusivamente una institución formadora, ¿no? Yo creo que con el ejemplo de nuestro señor gobernador y nuestro presidente de la República de trabajar muy de la mano, de trabajar unidos, podemos asegurarles a cualquier ayuntamiento, a cualquier municipio, que nuestro trabajo es institucional, que el IAPEM existe desde hace mucho tiempo con una gran solidez académica y que precisamente como formadores también tienen una vertiente de poder asesorar y asistir a las administraciones municipales en el momento que lo requieran o que lo soliciten. Y para eso precisamente es que se estableció un área que impulsa la modernización de estas administraciones, porque sabemos muy bien que en este primer nivel de gobierno es donde se pueden dar soluciones muy tangibles a los ciudadanos. Y que además se tiene ya conocimiento, bueno, a lo largo de la historia del IAPEM ha hecho investigaciones muy profundas, ¿no? Y ha planteado propuestas a todas aquellas posibilidades de lo que antes no se podía solucionar por falta de experiencia. Entonces, un servidor público de algún municipio, de alguna dirección, de algún municipio que llegaba a encontrar, pues todo este bagaje de conocimientos que se ha ido haciendo investigación académica, investigación incluso de campo a lo largo del tiempo. Tesea que tenemos una gran riqueza en el gran número de asociados que tenemos, asociados que tienen todo tipo de experiencia y que además no solamente somos capacitación, en el IAPEM somos una oportunidad de poder mejorar distintos aspectos de la vida y del orden de la administración municipal. En el IAPEM tenemos las posibilidades de no solamente asesorar, sino ayudarles en la implementación de muchos esquemas o de muchos proyectos que ya ayuden a dar soluciones a sus ciudadanos. Por ejemplo, recursos federalizados que en muchas ocasiones no se sabe cómo bajarlos, cómo atraerlos o que existen, ¿no? La construcción misma de la posibilidad de aterrizar un recurso externo parte de la realización adecuada de un proyecto. Y por eso precisamente junto con los municipios se definen los proyectos, se trabaja de la mano y a partir de ello se busca ya el posible financiamiento. Puede ser de orden federal, puede ser de orden privado o puede ser de orden incluso internacional. El tema es poder tener la claridad de la vocación de los municipios, que hoy en día es un tema trascendental que tú comentabas hace unos minutos. Ante la dinámica de nuestra sociedad, la dinámica y la vocación de los municipios también está cambiando. Un municipio que hasta hace algún tiempo era eminentemente agrícola, hoy en día está tomando un cariz de servicios porque encontró que tenía un gran valor en su población, en la limpieza de su pueblo o en sus atractivos naturales y está volcándose al tema turístico. Así pues, hay muchos municipios que se están transformando y que tienen vocaciones, que están encontrando un nuevo ejercicio, una nueva ubicación en este desarrollo del centro país, concretamente que nos corresponde a nosotros como Estado de México. Claro, y los retos pues son muy amplios, ¿no? Las poblaciones van creciendo, las necesidades son mayúsculas, el territorio se va acortando y es necesario no tener ya solo la buena voluntad de gobernar con honradez y con rectitud, sino con conocimiento y capacitarse día con día, ¿no? Sin duda alguna, tengo que comentar que cerca del 80% de quienes encabezan los municipios, cuando llegan a encabezarlos, llegan sin una experiencia previa en la administración pública. Es por eso que el IAPEMA ha sido un instrumento valioso y fundamental para poder hacerles llegar los elementos necesarios que requieran, porque el ejercicio de la administración va más allá de esa buena voluntad, a veces esos valores que es importante tener, pero que deben complementarse con un conocimiento práctico de lo que es la administración pública municipal. Insisto, lo corto de los tiempos en una administración municipal implica que llegando tiene uno que estar ya haciendo. Sí, es vertiginoso, ¿verdad? Es rapidísimo, incluso pues hay quienes en muchas ocasiones no concluyen los proyectos por falta de tiempo, ¿no? Los heredan. Yo creo que cuando un proyecto tiene la solidez y tiene sobre todo el consenso ciudadano, permite eso. Pero también es cierto que para definir estos proyectos, insisto, se requiere de una consolidación previa. Y qué bueno que en las administraciones municipales se den desanaturales. Yo creo que no se vale que los recursos ciudadanos estén invertidos en un proyecto y ante el cambio de administración tengan la necesidad de poder olvidarse de ese proyecto y empezar unos nuevos. Sin duda alguna, esa solidez deben de tenerla, caso los municipios, que en su tiempo tan corto, pues efectivamente es difícil realizar proyectos de gran magnitud. Así es. Pues desafortunadamente, ya que hablamos del tiempo corto, pues se nos ha agotado el que corresponde al programa de hoy. Así que, licenciado Jorge Fuentes Cepeda, pues le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros, el que nos haya acompañado en este espacio platicando sobre la modernización de la administración pública municipal. Además de que, bueno, pues usted está al frente de la dirección de modernización municipal en el IAPEM. Y bueno, pues la invitación a todos los servidores públicos municipales, desde presidentes municipales hacia abajo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes? Directamente en nuestras oficinas, en la calle de Hidalgo, en las oficinas centrales del IAPEM. Ahí nos encontramos a su disposición para poder trabajar cualquier proyecto que quieran impulsar dentro de sus municipios para bien de los ciudadanos. Pues muchísimas gracias, licenciado Jorge Fuentes Cepeda, por su compañía. Seguramente que este trabajo que se viene realizando se verá reflejado en la modernización y en la mayor eficiencia de la operatividad de nuestros municipios. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge.